En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganarme a cada paso, la vida En un potrero porque, una surda y mortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar La cebollita, soñaba jugar un mundial Y consagrarme en primera Tal vez jugando pudiera A mi familia ayudar Tampoco quedé un dos Parado, parado A veces fue quien corrió Parado, parado Pero tenía una estrella De navegón y gambelar Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Tengo alegría en el pueblo De gloria y de sueño Cargo una cruz en el sol Por ser el mejor Por no venderme jamás Al poder Entrete Curiosa debilidad Si Jesús profesor Porque no habría que hacerlo yo Parado, me presento una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer Tengo un gran deseo Y cruzando otra vez Y cruzando otra vez Y involucrando mi vida Y es un partido Tengo un gran deseo Un día voy a ganar Un día voy a ganar A poco quedé un dos Parado, parado Nada más siempre que cambió Parado, parado Yo no tengo una estrella En la gloria y de sueño Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado De gloria y de sueño ¡Olé, olé, 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 olé! Oré, 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 oré. Oré, oré, oré. Oré, 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 oré. Oré, 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 oré. Oré, 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 oré. Y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado, sin alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. ¡Los quiero a todos! No querías ir, ¿no? No. No.